Las calles del Centro Histórico de San Salvador son recorridas a diario por miles de ciudadanos y turistas. Para algunos, esta parte de la ciudad es una conexión para llegar a sus destinos, pero otros se toman el tiempo para apreciar la riqueza arquitectónica. En el lugar donde convergen casi medio millón de personas, se encuentra la esencia cultural salvadoreña, como lo es el Palacio, Teatro y Biblioteca Nacional, además de Catedral Metropolitana. Estos espacios, al igual que las plazas, como la Gerardo Barrios y Libertad, formaron parte del proyecto de revitalización del Centro Histórico que dio lugar a nuevos negocios. Uno de estos es Mactub Café Cultural. Ha sido un espacio que ha tratado de incidir dentro de lo que es la cuadrícula del Centro Histórico. Estamos hablando dentro de un sector del Centro Histórico aún considerado vulnerable. Y nosotros hemos venido a ser como un referente, una plataforma sociocultural dentro de lo que es este sector del Centro. El portal Adalia, que fue construido en 1917, inició como una zona de comercio exclusiva. Y a la vez, hubo un club español que era visitado por famosos, tanto nacionales como mexicanos. Sin embargo, con el pasar de los años, el panorama cambió y se convirtió en un espacio para juegos de billar y cartas. Hasta la fecha, algunos que en su juventud visitaron el lugar, continúan llegando. Fui billarista toda la vida, y como aquí toda la vida existió el juego. Y yo desde bien joven empecé a jugar billar, pero en esa época aquí solo habían dos mesas de billar. Algunos que han llevado de cerca el proceso de modernización del Centro Histórico de San Salvador, aseguran que los cambios han sido necesarios. Excelente, es lo que se esperaba, el cambio del Centro Histórico era una necesidad. Acuérdense que en el Centro Histórico, aquí han pasado los acontecimientos mejores de este país durante los últimos 100 años. Era importante. Para los comercios, es la oportunidad de crecer de la mano con la cultura. Especialmente para que las nuevas generaciones conozcan sobre la historia del país, dicen algunos comerciantes. Quienes esperan que el estigma de la inseguridad en este sector se supere. Acá nosotros como empresa también, queriendo mostrar un poquito de cada café de poste que nosotros tenemos, decidieron abrirla acá para que varias personas conocieran de nosotros también. El estigma de que el centro es peligroso. Mira, lo que puede pasar acá puede pasar en todo El Salvador, no necesariamente acá. Desde su modernización, el Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en un atractivo turístico, especialmente durante la noche, cuyas luces iluminan los edificios más emblemáticos. El Centro de San Salvador ha evolucionado y no necesariamente para bien. El incremento de tráfico, el crecimiento del comercio informal han hecho que muchos ciudadanos lo eviten, pues consideran que se pierde demasiado tiempo para recorrerlo y es por eso que con el plan de modernización de plazas y parques, se espera que la gente regrese. Y sobre todo, que el comercio formal regrese, porque es el generador de empleo y desde donde se pueden hacer sostenibles los cambios en una ciudad como esta. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Marcela Rivera.